Hola, hola, buenas noches a todos. Qué bueno que ya se van conectando. Denme un minutito más y arranco. Denme un segundito. Me lo voy a pedir. ¿Ya aparezco ahí o no? ¿Ya aparezco ahí? Nada más. Les voy a solicitar que dejemos los micrófonos en silencio, porfa. Y ya al final respondemos dudas. ¿Listo? Mil, mil gracias a todos. Buenas, buenas noches por conectarse. Muy bien. Bueno, pues ya son las siete y media. Y como quedamos, vamos a empezar a las siete y media a este Sarpio. Primero que nada, gracias, gracias por conectarte. La verdad es que lo único que queremos es compartirte lo que nos ha funcionado a nosotros, lo que nosotros hacemos. Y espero que con esto, pues, tú te puedas llevar a algo que puedas aplicar a tu negocio. ¿Vale? Me presento para quienes no me conocen, soy Juan Pablo Castellano, soy líder ejecutivo Oro junto con mi esposa Diana García. Y tengo ya desarrollando el negocio a tiempo completo ocho años, pero Diana arrancó este proyecto hace ya casi 12 años. Entonces, ya tenemos una vida en Oriflame, ya tenemos un tiempo de hacer esto. Y lo único que hoy voy a hacer es compartirte cómo aplicamos Sarpio de anillo, ¿no? O sea, o qué es lo que hacemos, cuáles son las prácticas que tenemos, o cuáles son los aprendizajes, ¿no? Porque la verdad es que Sarpio, pues, es un sistema, pero al final del día, ese sistema, pues, tiene ciertas particularidades, ¿no? Y nosotros le imprimimos como nuestro toque. Entonces, el día de hoy te lo voy a compartir tal cual, ¿vale? Dejen nada más revisar que sí se esté transmitiendo en el grupo de Facebook, para no tener ninguna... Me van a decir que no lo hice. Listo, ahí estamos en vivo. Perfecto. Ya estamos acá en vivo en Facebook. Así es que, pues, listo, comenzamos. Les voy a compartir la presentación, ¿va? Que hoy tengo preparado para todos ustedes. Listo. Así es que espero, espero, espero que ya tengas tu tequila, tu cafecito, este, tu libreta, todo por ahí, para que, para que anotes todos los consejos, todos los tips que te vamos a dar y que puedas aplicar aquello que te sirva, ¿va? Todo aquello que te pueda sumar, pues, que lo puedas aplicar y que puedas llevar tu negocio al siguiente nivel. ¿Listo? Entonces, déjenme arranco compartiendo la pantalla y eso es lo que hoy vamos a platicar, ¿va? Bueno, para los que nunca habían escuchado que es Sarpio, no, ahorita hay un S Sarpio, pero digamos que para mí el Sarpio es el mismo aquí y en China, ¿no? Sarpio es lo mismo con S o sin S. Sarpio al final del día es un sistema que Oriflame tiene que, digamos que es un sistema que ya está probado y que muchos líderes que han tenido resultados extraordinarios han desarrollado y del cual se han apalancado. Entonces, no es algo que venga yo a decirte que me lo inventé, que me lo saqué de la chistera, ¿no? La verdad es que esto es algo que, pues, no te vas a inventar el hino negro, simple y sencillamente Oriflame ya hizo este proceso de investigar, de ver cuáles eran las mejores prácticas de los líderes que estaban creciendo, lo acumuló, ¿no? Y al final del día lo presentó para que estuviera disponible para todos. Entonces, Sarpio tú lo vas a poder encontrar también en la página, en entrenamientos, ahí vas a ver capsulitas de Sarpio con los pilares y al final del día cada líder le imprime su sello. Hoy vas a conocer el estilo y el sello de Juan Pablo, ¿vale? Y como te lo decía, bueno, pues, esto que tiene Oriflame ya lo catalogó, lo que hizo fue estudiar qué hacen los líderes con éxito y qué hacen los líderes sin éxito. Y se dio cuenta que los líderes sin éxito hacen demasiadas cosas muy mal hechas, ¿no? Y la gente con éxito hace pocas cosas muy bien hechas, pero sobre todo bien enfocadas, lo cual te permite trabajar, no trabajar más, sino trabajar más inteligente, porque al momento de tener un sistema, pues, obviamente te permite lograr esa duplicación más fácil. Y recuerda que en este negocio la clave está en la duplicación e importa aquello que se duplica, pero también importa aquello que funciona, porque en términos de duplicación, desgraciadamente, tanto todo lo malo se duplica como todo lo bueno se duplica, ¿no? Entonces, hay que tratar de procurar duplicar cosas que siempre sean favorables para todos, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja que Sarpio ya lo tiene y ya lo logró, ¿no? Entonces, aquí te vienen ciertas instrucciones. Al final del día, en Latinoamérica, desgraciada o agraciadamente, cuando vemos las instrucciones, a veces las aventamos y decimos, ¿con esto para qué hago, no? De nada, me sirven ahorita, lo armo, ahorita me lo saco de la chistera. Bueno, lo que va a pasar con Sarpio es que son las instrucciones para el armado de tu negocio. Tú sabrás si las utilizas, tú sabrás si las aprovechas. Al final del día, las instrucciones están ahí para que tú las puedas leer. Pero si no lo quieres hacer, nadie te va a imponer nada. Yo te sugiero que las sigas, ¿no? Porque ya muchos nos dimos de topes queriendo inventar un sistema cuando ya nos dimos cuenta que el hilo negro ya está inventado, ¿no? Hoy todo lo que quieras ver de multinivel y aprender de multinivel, la verdad es que alguien más ya lo aplicó. Solamente resta aprender y a lo mejor igualarlo o superarlo, ¿vale? Pero estas son las instrucciones y Oriflema al final del día lo que te permite es tener este sistema que te hace trabajar más y mejor, ¿va? ¿En qué se basa este sistema? En cuatro pilares. Cuatro pilares que son, a ver, el número uno, hablar al menos con tres personas todos los días. La segunda es raw e inicio perfecto. El tercero es organiza y lidera el equipo. Y cuarto, establece metas y un plan de acción, ¿vale? Entonces, justo hoy lo que te voy a compartir va enfocado en estos cuatro pilares, ¿no? Va enfocado en estos cuatro herramientas que Oriflema ya tiene estudiadas, que son las que te permiten llegar a los objetivos. Y bueno, tal cual los vamos a ir desmenuzando, ¿vale? Entonces, empecemos con el primer pilar para entrarle de lleno a este sartre, ¿no? Hablar al menos con tres personas todos los días. La verdad es que en el escrito, hablar con tres, hablar con diez, hablar con cien, hablar con las personas que tú quieras, lo primero que hay que entender es que prospectar es causar el interés, ¿no? Al final del día, todo el tiempo estamos prospectando. Hablar con tres es para prospectar, para causar interés a otras personas. ¿En qué? En nuestro negocio. En lo que nosotros estamos desarrollando, en lo que nosotros estamos haciendo, y que la gente se interese en formar parte de nuestro equipo, en formar parte de la compañía, al final del día, la primera cuestión es prospectar, ¿va? Pero una de las cosas para prospectar, que es clave, ¿no? Que es clave es el tema de cómo comunicamos. Y tenemos que entender que todo el tiempo estamos prospectando. No somos todos, todo el tiempo estamos realizando prospección, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos que tener claro, que si tú no, o sea, aunque tú no quieras, estés o no estés prospectando, todo el tiempo prospectas. Y depende mucho, ¿no? ¿Cómo lo transmites? Porque yo he visto gente que dice, no, es que Oriflame es la mejor empresa. Pues cuéntaselo a tu cara, ¿no? O sea, avísale a tu cara que Oriflame es la mejor empresa. ¿No? Porque si no se lo avisas, neta nadie te va a creer, ¿no? O sea, tenemos que entender que cuando estamos prospectando todo el tiempo, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con lo que decimos, con lo que dejamos de decir, con lo que comunicamos y con lo que no comunicamos. Porque también la comunicación no verbal es el 70% de la comunicación. Si tú dices que en Oriflame te la vives increíble, que en Oriflame tienes una calidad de vida extraordinaria, que en Oriflame te la pasas feliz, que en Oriflame te la pasas contento y todo el día estás con la cara de perro larga, pues nadie te lo va a creer. ¿Sí me explico? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender que todo el tiempo prospectamos y que la gente todo el tiempo nos está viendo, ¿no? Y que la gente todo el tiempo está buscando como ese detallito en el cual decirte, ah, mira, largaste en esto, ah, mira, fallaste en esto, ah, mira, esto no es cierto. ¿Sí me explico? Entonces, tú, lo que no tenemos que hacer es dar esos motivos. ¿Qué tenemos que empezar entonces a hacer? Entender que todo el tiempo estamos prospectando, que todo en este negocio cuenta. Y al ser un negocio que se basa, o que uno de sus productos más importantes son belleza y salud, pues lo primero que tendríamos que hacer honor es justo a eso, ¿no? Yo veo, hay veces socias mías que salen a prospectar a la calle sin prospectar, que digo, Ave María, bueno, ¿está cuándo le avisaron que está en una compañía de chanclas, pues? Pues es una compañía de belleza, ¿por qué no sale a la calle con esa postura, con esa, lo decía Magnus en la mañana, dress for success, vestida para el éxito, contagiando esa emoción, contagiando eso que Oriflame te vende, eso que Oriflame te da, ¿no? Esta pasarla bien, verse bien, pero verse bien, ¿no? Y me encanta el meme que hay ahorita circulando entre Marta de Baile y una señora que es chef, ¿no? Que tienen la misma edad, pero se ven muy, muy diferentes, bueno, pues que se te note mínimo que estás usando Oriflame, ¿no? Mínimo que se te note que te pusiste perfume, que se te note que gustaste el maquillaje, que se te note que mínimo te bañaste. El gran problema es que hay mucho, nunca, o sea, no se les nota. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que al causar interés, siempre estamos causando interés. Imagínate que tú todos los días te levantas y te arreglas. La gente quiere decir, oye, a pesar de ser pandemia, fulanita de tal se levanta y se arregla. ¡Guau! ¿No? O fulanito de tal, mira, a pesar de ser pandemia, parece que todos los días se baña, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Esa es una manera de empezar a causar interés, ¿no? Volverte producto del producto al final del día, ¿no? Te aseguro que si tú te tomas o no te tomas la malteada, ¿no? Pues va a haber más cambios si te la tomas a que no te la tomes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Volverte producto del producto. Entender que todo el tiempo estamos prospectando. Que nuestra imagen todo el tiempo está prospectando. Y mientras más nos quede claro, más vamos a cuidar los pequeños detalles, ¿va? Cuando vamos a una fiesta, cuando salimos al súper, cuando salimos a la calle, siempre te puedes encontrar a tu próximo 21 en cualquier lugar. Si tú estás vestido para la ocasión, si tú estás... Pero si obviamente un día sales en chanclas y te encuentras al que tenías ganas de invitar, pues te aseguro que no te vas a acercar a invitarlo, ¿no? Porque te va a dar pena no estar preparado para. Entonces, lo primero que hay que tener es que todo el tiempo estamos prospectando, ¿no? Y también que todo lo que publicamos nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a estar prospectando. Que hoy tenemos una doble vida, ¿no? Tenemos una vida en redes y tenemos una vida personal. Entonces, tenemos que cuidar ambas. Cuidado con cómo te ves, cuidado con cómo estás y cuidado con lo que estás publicando. Porque al final del día, eso puede ser un imán o puede ser un repelente para toda la gente, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con qué estamos publicando, con qué es lo que estamos comunicando y con qué es lo que estamos dándole a entender al mercado con lo que estamos haciendo. Porque si la gente te ve haciendo esto con sufrimiento, obviamente la gente va a decir, no, es que para llegar a ganar lo que ella gana o para llegar a hacer lo que ella hace, no, hombre, o sea, hay que sudar la gota gorda o hay que sufrirle o hay que no sé qué, porque no lo estás disfrutando, porque lo que tú estás comunicando es muy distinto a lo que quieres efectivamente que la gente entienda de este negocio, ¿vale? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y lo mejor es que mucha gente dice, bueno, pero ¿y prospectar, hablar con tres personas? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que suceder? Bueno, lo primero que tiene que suceder es que hay que entender que la base de este negocio está continuamente estar prospectando. Y esa es una actividad que no se va a acabar nunca. Una vez que tú decidiste entrar a las redes de mercadeo, todo el tiempo es una actividad que tienes que estar haciendo. No importa el nivel al cual hayas llegado, prospectar es una actividad de todos los días, ¿va? Y lo mejor para este negocio es hacer un mix de prospección. Porque mucha gente dice, no, es que yo solamente voy a prospectar de esta manera, es que yo solamente voy a prospectar de esta manera. Y algo que me gustó de la pandemia es que al final del día la pandemia nos hizo entender que había que diversificarnos, ¿no? Porque nosotros muchos estábamos acostumbrados a prospectar solamente de manera presencial o en frío, y no hacíamos nada en otras cuestiones. Y justo en la pandemia vimos enseñarnos que tenemos que tener abiertos muchos canales de prospección. Y que tú puedes elegir los que tú quieras y que hay varios, ¿no? A mí, ¿cuáles son los que me gustan o cuáles son los que yo hago? El producto, ¿no? Volverse producto del producto. Utilizarlo. Es una herramienta. Y aquí te voy a dar una frase que la dijo uno de mis líderes de amante, este Porfirio, en una ocasión que lo invitamos a desayunar aquí en la casa. Me dijo, oye, Juan Pablo, y esto, grábatelo, ¿no? ¿Tú sabes cuál es el mejor momento para tomarte el wellness pack? ¿O tú sabes cuál es el mejor momento para tomarte la malteada? Y pues, yo decía, pues a veces era en la mañana, ¿no? O sea, en cuanto te despiertes, ese es el mejor momento para tomarte el wellness pack. Y como que se quedaba pensando y me dijo, no, Juan Pablo, el mejor momento para tomarse wellness pack es cuando alguien te está viendo. Y dije, tiene lógica. Este tipo entendió el negocio a la perfección. O sea, a lo mejor yo no se lo comunicó, pero él lo entendió perfecto. Él entendió que todo el tiempo estás prospectando. Y que la mejor manera de dar a conocer el producto, de causar interés, es que la gente te vea tomando, ¿no? Si vas a ir a una reunión con algunos amigos, ¿no? Es, me tomo mi wellness pack. O me publico que me estoy tomando la malteada. ¿Sí me explico? Porque al final del día, el hecho de que la gente vea qué estás haciendo, te va a decir, ¿y para qué te tomas esa madre? ¿No? ¿Por qué te lo estás tomando? ¿O qué es? ¿No? ¿Para qué sirve? Pero si tú no causas que ellos te pregunten qué es lo que te estás tomando, pues obviamente la gente no lo va a hacer, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que ver es dar razones para que la gente te pregunte. Y eso es una clave, ¿no? Tienes justo que hacer que la gente diga, ¡ay, mira qué padre! ¿No? Mira qué padre lo que se está tomando. O si le está funcionando, mira qué bueno. Pues mínimo lo que se está untando le está sirviendo. Pero al final del día, tenemos que ser producto al producto. Es decir, se te tiene que usar, se te tiene que notar que utilizas, no sé, Nove H, ¿no? Y no hay persona que utilice Nove H constantemente que no se le note. ¿Sí me explico? O sea, si lo usas una sola vez y quieres que Nove H haga maravillas, no hay manera. Si te tomas un solo día la malteada, no hay manera. Yo adoro la malteada porque me permite vivir una filosofía que yo digo que el que peque y re se empate. Es decir, yo me pude echar mis taquitos, pero luego me echo la malteada y me mantengo en forma, ¿no? Me mantengo en los kilos que ya había bajado. Pero al final del día, a ver, hay que constantemente estar antojando a este producto el producto. Yo te puedo decir, yo entré a Oriflame y una de las primeras cosas que dije es no voy a usar, son los perfumes. Y fue de lo primero que me enamoré porque la gente me preguntaba, oye, qué rico hueles, oye, qué rico hueles, oye, qué rico hueles. Le dije a Diana, en la vida dejo de usar este tipo de productos. ¿Sí me explico? Entonces, la primera manera de prospectar es efectivamente con el producto. Hay que utilizarlo, hay que promoverlo, pero la mejor manera es cuando alguien te está viendo, ¿no? A ver, tómate el hueles, trata de hacer algo con que la gente te vea. Tu rutina de belleza, bueno, pues si la vas a hacer tú sola y si la puedes publicar, públicala, ¿no? Capaz de que alguien te pregunta, oye, qué te estás untando, ¿no? Al final del día, el producto es una muy buena herramienta para reclutar. La segunda, efectivamente, pues la lista de contactos. La lista de contactos es vital que toda la gente lo revise. Y a mí me encanta decirle a la gente, a ver, revisa todos los círculos sociales que tienes. Tus amigos de la universidad, tus amigos de la prepa, tus amigos del kinder, tus amigos de la primaria, tus amigos del, no sé, del catecismo, del zumba, de la yoga, de lo que quieras, a donde estés acudiendo, en todos lados generas círculos sociales, ¿no? La familia de tu papá, la familia de tu mamá, la familia del amante, no sé, pero tú siempre tienes diferentes círculos sociales. Bueno, pues a todas esas hay que hacerle lista de contactos, ¿no? Y no solamente hay que pensar en la persona que tú conoces. Uno de los tips de venta que una vez alguien me mencionó es que a veces tú conoces a una prima tuya, pero tu prima no es la que te interesa para que haga el negocio, porque a lo mejor tu prima no sirve ni para puerta ni para tranca, pero tu prima tiene una amiga buenísima, y no me refiero a que esté buenísima, me refiero a que es buenísima para el negocio, ¿no? Que tú la quieres tener en tu equipo, que tú la quieres aquí, ¿no? Entonces, tú puedes decir, a ver, a mí me interesa mi prima, pero de mi prima también me interesan estos contactos. De mi prima me interesan estos contactos. Entonces, de esa manera amplías tu lista de contactos, porque si tú solamente dices, bueno, yo voy a invitar a mi prima, pero que mi prima invite a tal, 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 ¿y qué tal si tu prima te dice que no? ¿Y qué tal si tu prima no quiere? Entonces, no nada más es revisar los círculos sociales, sino es revisar los círculos sociales y además revisar el entorno de esa persona. Y hoy la gran ventaja es que todo mundo está en alguna red social y lo puedes chismear, ¿no? Es decir, te puedes ver a ver qué amigos tiene, a ver qué perfil me interesa, a ver cuál se me antoja, a ver no sé qué cosa, para que tú puedas decir, oye, prima, es que yo vi que tienes una amiga que es bien buena para esto, yo vi que tienes una amiga que es súper movida. Oye, pues vamos empezando con ella. Y entonces, de esa manera logras ampliar tu lista de contactos. La siguiente, efectivamente, son los referidos. Y aquí algo que me encanta, que lo volvió a repetir Mariela en esta semana, es que son los referidos. Los referidos son la manera en que no se te acabe y que no se te agote tu lista de contactos, ¿no? Es decir, sacarle gente a la gente. Pero los referidos, yo siempre digo que alguien te puede decir que no. Una, dos, pero tres veces ya está muy cañón que alguien te diga que no. Entonces, yo siempre, cuando invito a una persona, le digo, a ver, si me dice que no quiere hacer el negocio, le digo, a ver, pásame referidos. Pásame personas que tú conozcas que estén buscando una oportunidad como esta. Gente que quiera ganar 10 mil pesos extra. Gente que necesite ganar 10 mil pesos extra. Gente que quiera cambiar su carro, que quiera cambiar su coche, digo, su casa, que quiera cambiar la sala, que quiera cambiar al marido. No sé qué es lo que quiera cambiar, pero hay algo que quiere cambiar. Bueno, a esa persona presenta. No, preséntame a esos referidos. Y ya en caso que no me lo referió, me lo oculto y le vendo producto. ¿Sí me explico? Pero es muy difícil que alguien te diga que no tres veces. Entonces, trata de sacarle referidos a la gente y de esa manera vas a tú incrementar tu línea de, tu tema de contactos, ¿no? Ahora, conocer gente a propósito. Yo sé que ahorita por temas de pandemia, no todo el mundo está saliendo, no todo el mundo está acudiendo eventos, pero de verdad, meterte a diferentes círculos sociales amplía tu lista de contactos. No sé, métete a cursos de cocina, métete a una clase de zumba, métete a, ve a eventos, ¿no? O métete a cursos de liderazgo. Conoce gente a propósito, ¿no? Mete a tu hijo a clases de fútbol, aunque a él no le guste, ¿no? Pero tú lo metes para ir a conocer a las mamás, conoces a las mamás y luego lo sacas y lo metes al básquet. Luego del básquet lo metes a la natación. Pero tú, a ver, sácale, conoce gente a propósito, ¿no? Sácale provecho de todos los círculos sociales y a todo lo que haces. De nada sirve que tú vayas a un lugar y no te des el tiempo de conocer a más personas. Conoce gente a propósito. Conocer gente a propósito te ayuda a ampliar las posibilidades que tienes de invitar a otra persona, ¿no? Entonces es súper importante hacer estas cuestiones, ¿no? Seguir, ahorita que el tema es virtual, bueno, métete a grupos de Facebook, ¿no? Grupos de ventas, grupos de mamás, métete a seguir a una bloguera, conoce a su gente, ¿no? Conoce gente a propósito por como puedas, ¿no? En donde puedas. Y como puedes, ¿listo? La verdad es que es una de las maneras en las cuales puedes atraer. ¿Y por qué te digo esto? Porque todos queremos una Yuli Guzmán, ¿no? Todo el mundo quisiéramos tener a Yuli Guzmán en nuestro equipo. Pero solo estamos, o sea, yo siempre creo que todos estamos a una llamada más, a una publicación más, a un evento más, a una cena más, a un algo más de conocer a la próxima Yuli Guzmán. Pero para poderla conocer hay que estar ahí. ¿Sí me explico? Entonces, para poder conocer a la próxima Yuli Guzmán, a lo mejor hay que pedir referidos. Entonces, te tienes que quitar la pena de pedir referidos. ¿No? Esta famosa lista gallina donde la gente no invitamos a otros porque pensamos que ellos ya tienen la vida resuelta. No tomen la decisión por otros. Prospectar es constante. Es una actividad de todos los días. Es una actividad que nunca vamos a dejar de hacer los networkers. ¿Va? Entonces, si vamos a estar prospectando todo el tiempo, hay que hacer los esfuerzos diarios. Una llamada más, un mensaje más. Alguien que ya te dijo que no, vuélvele a decir después de cierto tiempo. Nunca, nunca elimines a alguien que ya te dijo que no. Y te lo digo por experiencia porque yo le dije que no a Diana cuatro años. Cuatro años que ella estuvo haciendo el negocio. Yo le decía, no, 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 no. Y eso no es para mí. 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 Y de eso no me sacaba. Pero dicen por ahí que la siembra es opcional. La siembra es opcional, pero la cosecha es a fuerzas, ¿no? Entonces, tú decide qué quieres sembrar. ¿Quieres sembrar para el futuro? O te vas a perder las ganas de sembrar y se lo van a llevar, ¿no? Porque hay una teoría por ahí en el mundo que dice que todo el mundo estamos a ocho contactos de cualquier persona en el mundo. Si tú no invitas a una persona hoy, que a lo mejor no la invitas porque tú consideras que su situación económica es favorable, porque a lo mejor tiene una carrera y ya tiene su vida resuelta, porque a lo mejor a él no le gusta esto. Lo que para ti es una lista gallina, puede que para mí no lo sea o puede que para Yuli Guzmán no lo sea. Y mira que yo a Yuli Guzmán le he visto invitar a Yuri, ¿no? La artista. O sea, de verdad, Yuli invita a todo mundo. A todo mundo no tiene pena con nada porque sabe lo que tiene en sus manos, porque sabe el potencial de empresa que tenemos. Entonces, nunca dejes de hacer una llamada más, nunca dejes de hacer un esfuerzo más, ni de pedir un referido más, ni tratar de hacer tu lista de contactos un poco más amplio, ¿no? Revisa tus contactos y revisa su entorno, ¿vale? Bien, ese es el primer pilar, ¿no? Que Orifem tiene. Y, por supuesto, otra de las cosas que tienes que cuidar es cómo lo haces, ¿va? Cómo lo haces es súper importante en este pilar porque la gente no importa lo que dices, importa cómo lo dices. Entonces, tú te tienes que llenar de certeza total, de certeza total de la compañía, ¿va? Antes de empezar a prospectar, te voy a dejar una tarea. Antes de empezar a prospectar, tú tienes que generar tres certezas. Certeza en la industria, es decir, que estás en la industria correcta. Si es que ponte a investigar en qué industria estás, que es en la industria de la venta directa, de las redes de mercadeo y para eso hay un organismo internacional que se llama la WFDSA. Primero, te puedes meter a Google y ahí viene muchísima información que te van a dar para que tú te llenes de certeza que estás en una industria correcta. Segundo, te tienes que llenar de certeza la compañía en la que estás. Que neta, Orifem es demasiado sexy, demasiado sexy. Es la única empresa sueca que hay en venta directa. Y obviamente esa cultura viene mezclada en toda la... O viene en la entraña de la compañía. Y neta, te investigar la empresa, los dueños, los directivos, qué cultura es. Neta, métete y tatúatelo para que te llenes de certeza. Y la última certeza es en ti. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero te tienes que llenar de certeza en ti. Y una vez que tengas esas tres certezas, aviéntate como gordita en tobogán a prospectar. Es decir, con todo. Que nadie te pare. ¿Vale? Entonces, listo. Hasta ahí terminamos con el primer pilar. Vamos a pasar al segundo pilar. Que el segundo pilar es ro más inicio perfecto. ¿Va? Y como te lo decía, este Sarpio es a mi manera. ¿Listo? Entonces, voy a darte como... En Oriflame, en el Sarpio dice, bueno, no es que hay tres niveles de reuniones de oportunidad. La uno, la dos, la tres, la grande, la pequeña y la mediana. Mira, para mí, una reunión de oportunidad es igual de importante si estás con uno, con dos, con tres o con mil. Porque puedes estar con uno delante de la próxima Yuli Guzmán o delante del próximo Bruno Rivero, delante del próximo Gabriel Gómez o delante del líder que tú quieras. O puedes estar en una reunión con 200 personas e igual te puedes encontrar mucho garbanzo de oliva o, o sea, te puedes encontrar muchos diamantes o muchas piedra Pómex. No lo sé, ¿no? Entonces, todas las reuniones de oportunidad tienen su importancia y le tienes que dar su importancia. Pero lo primero que yo te quiero decir es que justo una de las cosas que yo hago mucho es que cuando el negocio está bien, me echo la culpa a mí. Y cuando está mal, también me echo la culpa a mí. Y entonces, siempre hay tres cosas por las cuales, digamos, ese es el triángulo del éxito de una metodología que hay por ahí en Internet de Sandler. Y habla de tres cosas. Que cuando uno falla en términos de venta, falla por tres aspectos. Porque le falló la técnica, es decir, porque no sabe hacer las cosas. Porque le falló el comportamiento, es decir, porque no hace las tareas que tiene que hacer. O porque le falla la actitud, es decir, cómo lo está haciendo. Entonces, en una de esas tres cosas puede que estemos... Disculpe, una pregunta. A ver, ¿por qué se dice que cuando todo el buen trabajo se echa a usted la desaculpa? No tiene que ser así. Cuando tú ya tienes algo bien hecho, ya uno tiene que darse de felicidad o ya tiene que uno que debe estarse aplaudiendo. Vamos a dejar las dudas para el final. Pero yo siempre digo, al final del día, lo que quiero decir con esto es que el responsable soy yo. Este negocio es mío. Y entonces, yo lo que hago es asumo la responsabilidad de esto. Si las cosas pasan bien, la responsabilidad es porque pasa por mí. Y también, bueno, por mí, por el equipo. Porque realmente no hay manera de alcanzar el éxito si no se hace esto en equipo. Y si salen las cosas mal, me echo la culpa yo para revisarme qué es lo que puede estar fallando. Y entonces, en una de estas tres cosas, porque si tú quieres buscar responsables en lo externo, si tú quieres buscar culpables, nunca vas a asumir la responsabilidad de las cosas que están pasando. Entonces, yo por eso te digo, hay tres cosas que yo evalúo. Puede estar fallando la técnica, es decir, no sé hacer las cosas. Puede estar fallando el comportamiento, que aquí vamos a hablar un poquito yo. O la actitud, desde dónde estoy haciendo las cosas. Entonces, cuando tú haces estas cuestiones, cuando tú te revisas estas tres cuestiones, puedes encontrar a lo mejor una tuerca en la cual puedes apretar y que las cosas empiecen a cambiar. Entonces, lo primero es que tú ya dijiste que es Oriflame, lo primero que se necesita es el compromiso. Y el compromiso es un acto, no es una palabra. El compromiso es algo que se tiene que vivir día a día con las acciones. Entonces, si tú ya decidiste hacer esto de Oriflame, un emprendimiento, tu negocio, bueno, pues comprometete con ello. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? Pues abrir tu negocio todos los días. Si tú quieres que Oriflame te dé resultados y tú vas a abrir tu negocio cada venida de Obispo, pues como trates Oriflame, así te va a tratar Oriflame. Si tú tratas Oriflame como quinta opción, pues Oriflame te va a pagar como quinta opción. Si tu Oriflame lo tratas como tu primera opción, si tu Oriflame lo tratas como tu manera de generar ingresos, obviamente Oriflame te va a pagar doble contra sencillo, pero necesitas abrir tu negocio todos los días. ¿Y qué es abrir tu negocio todos los días? Pues estar en las reuniones de oportunidad. Entonces, ¿cuál es el primer consejo que te doy yo? Es únete a las reuniones que ya tiene tu equipo. Hacer las cosas en equipo es mucho más fuerte que si lo haces tú solo. ¿Por qué? Porque en el equipo se suman varios perfiles, se suman varias historias, se suman varios testimonios y yo estoy seguro que yo puedo no conectar con mucha gente porque no le gusta mi estilo de liderazgo, porque a lo mejor me ven que estoy, no sé, bueno, ya no estoy chavo, ya estoy como en la mediana edad, ¿no? Ya hay más jóvenes, ¿no? Pero, por ejemplo, pueden decir, no, es que se está, este, no, chavo ruco. Y no, es que yo ya soy señor y entonces me pueden poner como pretexto a la mejor edad, ¿no? O a lo mejor puede ser una situación a favor o en contra, dependiendo con qué persona estés. Pero cuando tú haces las cosas en equipo, tienes de varios perfiles y eso crea magia, porque te da la oportunidad de que cada persona, que una persona pueda conectar con alguien. A lo mejor no eres tú, pero cuando hay un equipo puede conectar con alguien del equipo. Y la verdad es que hoy lo único que tienes que hacer es investigar las reuniones que tiene tu equipo. Y si hoy no tienes equipo, te comparto. Nosotros tenemos un grupo en Facebook que está abierto que se llama Comunidad Emprendedora, que cualquier persona se puede unir a ese grupo y ahí compartimos reuniones de oportunidad todos los martes y todos los jueves, ¿vale? Únete a las reuniones que ya hay en Oriflame, que ya unos líderes están utilizando y te aseguro que muchos líderes tienen sus reuniones abiertas para que tú las puedas aprovechar y las puedas arrancar ya con esto. Pero únete a otro, ¿no? Lo segundo es que a lo mejor hoy, ¿no? En los equipos hay gente que es titular, ¿no? Que es una gente que está logrando los resultados, que es una gente que está teniendo los títulos maravillosos, que está alcanzando cosas geniales en el equipo. Pero la gran ventaja en los equipos es que la banca también juega. Es decir, la banca, a pesar de que hoy, si hoy tú no eres de las personas que tienen los resultados que quiere, ¿no? Si tú hoy no eres de los titulares, pues la banca también juega. La banca también asiste a las reuniones de oportunidad, ¿no? Me pasa muchas veces que la gente me dice, es que no crezco. Oye, ¿a cuántas reuniones del equipo te estás conectando? No, pues es que a ninguna. Pues es que a ver, la primera manera de reconectarte o de volverte conectado, de volverte enganchar, es estando con el equipo. Y si el equipo se conecta los martes a las 5 de la tarde, conéctate los martes a las 5 de la tarde. Y si se conecta los jueves a las 9 de la noche, conéctate los jueves a las 9 de la noche. Y si asisten a una reunión en físico a las 5, a las 10 de la mañana, ve con el equipo a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces, la banca también juega porque tarde que temprano, esos que en algún momento estuvimos en la banca, vamos a ser titulares. ¿Sí me explico? Si te mantienes estando con el equipo, si te mantienes haciendo las cosas que se tienen que hacer. Entonces, es súper clave que nos mantengamos haciendo lo que se debe hacer porque la banca también juega, ¿vale? Y una clave para poder, digamos, tener o hacer tus reuniones de oportunidad, y que de verdad nosotros le hemos seguido, es que, uno, si tú no agendas Oriflame en tu vida, todo lo demás va a agendar tu vida. Si tú no tienes claro qué días, en qué momentos, y a qué horas le vas a dedicar a Oriflame, todos los agentes externos van a agendar tu vida. Si tú dices, oye, de martes de 5 a 7 de la noche voy a hacer Oriflame, perfecto. Yo he entrado en la lampaguía, ese día estás haciendo Oriflame. Pero si no lo tienes agendado, y si no tienes agendadas las reuniones de tu equipo, se te van a pasar los catálogos, se te van a pasar los años, y no va a haber nada, ¿listo? Si tú te empiezas a enganchar con el equipo, y a lo mejor la primera vez vas solo, la segunda vez vas solo, la tercera vez vas solo, ¿no? La realidad es que pueden pasar mucho tiempo, y no vas a tener los resultados, ¿no? O sea, la realidad es que no vas a tener los resultados. En cambio, si tú ya tienes agendado, en algún punto, a lo mejor reconectas, en algún punto por estar yendo, y dices, no me vuelvo a permitir venir yo solo, tener agendado Oriflame, como tu negocio, y tener agendado las reuniones de oportunidad, ya sea si las das tú, si las da otra persona, no importa, al final del día, hacer predecible tu agenda, lo que te da es que tu equipo sabe cuándo y dónde encontrarte. Yo, por ejemplo, todos los miércoles a las 7 y media de la noche doy una reunión en la sucursal, ya la gente sabe cuándo y dónde encontrarme. ¿Sí me explicó? No se lo tengo que estar mencionando. Ellos ya saben que ese día es ahora, yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque llevo años haciéndolo. Y porque desde que entran al equipo, yo digo, todos los miércoles vamos a la sucursal, todos los miércoles estamos ahí, bla, bla, bla. Y es una cultura que empiezas a generar. ¿Listo? Es una cultura que empiezas a generar. Entonces, ¿qué cultura quieres generar en tu equipo? Primero, un consejito, haz tu agenda predecible. Lo otro es que a las personas no les interesa saber qué tanto sabes, pero sí conocer tu historia. Algo clave en la reunión de oportunidad es que tú aprendas a dar tu testimonio, que tú aprendas a conectar con la gente, ¿no? Y lo escuchaba ahora de una de las más, de las masters que es Fabio Pulgarín, que decía, a ver, una herramienta de venta muy poderosa es el tema del dolor, ¿no? Y este tema del dolor, te lo puedo resumir, es que la gente puede conectar más cuando tú eres empático, ¿va? Cuando tú eres empático con ellos. Y hay un agróstico que se llama FEPICA, que es decir, tú tienes que identificar qué te frustra, ¿no? Qué te enoja, qué te preocupa, qué te incomoda, qué te tiene cansado, qué te tiene angustiado. Ese es el, digamos, como lo que se deriva FEPICA. Pero eso que tú te angustia y que te preocupa o a lo mejor es que es una herramienta que te puede hacer empático con otros. Porque si a ti se te angustian las deudas, créeme que hay gente que le angustia que no está, que tiene deudas. O créeme que si tú dices, oye, es que yo no estudié, ¿no? Créeme que hay gente que tampoco ha estudiado y a lo mejor está buscando una oportunidad como esto y te vuelve algo con lo cual puedes empatar. Entonces, compartir esta parte, no como una debilidad, sino como una fortaleza, te puede ayudar a conectar con las demás personas. Yo te platico, cuando yo empecé este negocio, yo empecé este negocio queriendo un carro. Yo tenía un Zuru 94, dos puertas que le sonaba hasta la factura y que cada que me subía ese carro, como lo dejaba en el sol, porque yo al ser becario me tocaba el estacionamiento de las vacas, que literal había vacas en ese estacionamiento y por supuesto no había techo, cada vez que me subía ese carro, estaba caliente y me quemaba todo. ¿Sabes? O sea, se me quemaba todo. Y entonces, híjole, yo sufrí ese carro. O sea, a mí me preocupaba, me enojaba, me cansaba, me daba todo ese carro. ¿Sabes? Yo decía, un día me voy a comprar ese carro. Y yo empecé haciendo este negocio y la gente me preguntaba, oye, ¿pero tú ya ganas? No, es que Oriflame va a pagar este carro. A mí Oriflame va a pagar este carro porque eso es lo que yo deseo. Pero tú, ¿con qué te has quedado ganas de comprarte que no lo has podido hacer por falta de dinero? ¿No? O por falta de un ingreso adicional. ¿Con qué te has quedado ganas? Para mí es un carro, pero ¿para ti qué es? ¿No? Y entonces, eso es una herramienta, una debilidad, la transformar en una fortaleza. Y eso lo tienes que hacer, pero lo tienes que aprender a contar. Entonces, por ahí hay varias recetas de cocina para hacer tu testimonio, pero hazlo, ¿no? Hazlo y conecta con otros para que ellos puedan empezar. Y aquí yo te voy a dar uno de los consejos más grandes que yo he aplicado siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre en este negocio, en esta industria que me ha permitido como ir avanzando. Y es que siempre es bueno rodearte de los mejores, ¿no? Entonces, a veces uno no tiene que saber todo, pero sí tiene que tener el teléfono o el Facebook o el Instagram de la persona que sabe aquello que nosotros pensamos que no sabemos, ¿no? Entonces, yo lo primero que te puedo decir es algo que te puede ayudar como para ir a investigar reuniones de oportunidad y que tú adoptes la tuya, ¿no? Es que veas muchas reuniones de oportunidad de varios líderes, ¿va? Y que tú veas cuál es la que más te gusta y que adoptes un poquito de una, un poquito de otro, un poquito de otra, ¿no? Entonces, yo que te recomiendo es, uno, identifiques a los líderes más grandes de la compañía, ¿va? O a los líderes que más te gustan a ti. Identificalos, ¿no? Esta técnica se llama ISIS, ¿no? Así es que la puedes hacer. Y una manera muy fácil de identificarlos, a ver, aquí tienes el top 15 de América Latina y aquí tienes el top 15 millennials de México. Identificalos, búscalos en Instagram, busca los top 15 de Chile, de Ecuador, de Perú, ¿no? Busca a estos grandes que ya han logrado cosas extraordinarias y que puedes identificarlos y ver qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, qué es lo que están compartiendo, ¿no? Identificalos, 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 identificalos. La segunda cuestión, síguelos, ¿no? Síguelos en sus redes sociales para que tú constantemente estés teniéndolos como una guía. Síguelos en sus redes sociales, ¿no? Y comercial, aquí te dejo el Instagram de mi chaparrita preciosa de Diana, Diana's Gap. Está nuestro Instagram o el mío, ¿no? Si quieres nos puedes seguir, si no quieres no nos sigas, ¿no? No, pero aquí están los nosotros, pero yo lo que te invito es a que investigues el de todos ellos, ¿no? Sigue a Yuli, sigue a Mariela, sigue a Gaby, sigue a Bruno, sigue a Gianfranco y a Kimberly, sigue a Servando y a Fabiola, sigue al que quieras seguir, ¿no? A Gabo Gómez, sigue por ahí a los que quieras, a los que quieras, a los que quieras. Síguelos, síguelos en tus redes sociales, en sus redes sociales. Vale la pena que los sigas. Algo te van a aportar, algo les vas a aprender, ¿sí me explico? Y a lo mejor de ahí vas a ver que ellos ya tienen una socia que acaba de calificar a uno. Bueno, pues vas y la sigues. O tienen una socia que acaba de llegar a un título 21. Bueno, vas y la sigues. ¿Sí me explico? Mientras más personas sigas que están teniendo éxito, mayor lugar para, no sé, mayor biblioteca, mayor referencias vas a tener para poder crear tu propio reunión de oportunidad o vas a poder adoptar a lo mejor sus reuniones de oportunidad como si fueran parte de tu equipo, ¿no? Las puedes empezar a agarrar y no hay ningún problema. Créeme que en Oriflame la gente está ávida de compartir. Entonces, lo segundo, síguelos. Lo tercero, imítalos, ¿no? Es decir, si ellos están dando, si tú quieres tener sus resultados, date cuenta qué es lo que están haciendo. Y entonces, si, por ejemplo, Gabo Gómez está dando tres reuniones de oportunidad al día y tú quieres ser diamante como Gabo Gómez, bueno, pues hay que dar tres reuniones de oportunidad al día. O si están dando dos, bueno, pues dos. O si están dando una, pues una, ¿no? Al final del día, imita sus comportamientos, imita sus actitudes, imita sus técnicas, ¿no? Créeme que nadie se inventa el libro negro. O sea, nadie de los que hemos hecho esto hemos como que, ay, yo inventé cómo hacer la industria. No, a ver, al final del día lo aprendimos de otro. ¿Sí me explico? Entonces, imítanos. Es más, copia, ¿sabes? O sea, copia el modelo de negocio, copia lo que están haciendo, te va a funcionar. ¿Sí sabes? Si le funciona a uno, le puede funcionar a otro. Identifica qué es lo que te gusta, imítalos y cópialo. Y, por supuesto, tarde que temprano vas a terminar por superarlos, ¿no? Si tú te dedicas a hacer las cosas bien, tarde que temprano vamos a, o vas a terminar por superar a toda esta gente que créeme que se puede, se puede. ¿Vale? Y al final de la reunión de oportunidad, ¿no? Ya una vez que tú hayas dado la reunión de oportunidad, al final del día la reunión de oportunidad es la herramienta más poderosa para convertir un prospecto en un socio. Al final de la reunión de oportunidad lo que tienes que hacer es conocer el interés de las personas. Si quieren hacer la venta, si quieren hacer el consumo, o si quieren hacer el negocio. Pero algo muy importante es respetar su decisión. O si una persona te está buscando y te dice, quiero vender, quiero vender, quiero vender. No, pero déjame explicarte, déjame explicarte, a ver, si una persona te está diciendo, quiero vender, dale todas las herramientas para que sea la mejor vendedora. Si alguien quiere consumir el producto, dale todas las herramientas que sean, para que sea el mejor consumidor. Si alguien quiere hacer el negocio, dale todas las herramientas para que sea el mejor network. ¿Me explico? Pero respeta el proceso que cada persona tiene. Te lo digo por experiencia, porque ya nos ha pasado que hay muchas personas que, es más, hace poquito llegó una chava que nos decía, es que yo quiero comprar un Ovej, yo quiero comprar un Ovej, y yo terco que decía, no, es que yo no vendo. Déjame te explico el negocio, déjame te explico el negocio, déjame te explico el negocio. Y al final del día, me quedé como el perro las dos tortas, sin que me comprara el Ovej, o sin que ella se pudiera comprar el Ovej de manera directa, y sin que fuera mi socia, y sin que fuera mi cliente, y sin que fuera nada. ¿Por qué? Porque no respeta la decisión que ella está haciendo, ni los tiempos que ella está marcando. A veces hay que sembrar para cosechar. Te comparto así rapidísimo uno de los testimonios de mi equipo, Lorenia, es una señora extraordinaria, que ella ni siquiera le interesaba hacer Reflame, ella era consumidora, duró como cuatro años de consumidora. A su esposo, a Roberto, le interesó hacerle el negocio, y ella, la verdad es que ni le interesaba hacer Reflame, pero, pues por amor a su esposo, dijo, bueno, vamos haciendo esto, y en cuanto ella decidió hacer el negocio en serio, tres catálogos le bastaron para hacerse 21. Cuatro años consumidora, tres catálogos para hacerse 21. ¿Qué pasó? Hubo una toma de decisión, hubo un cambio, en el decir, ahora sí quiero, ¿no? Ahora sí quiero, nosotros respetamos la decisión ante esos cuatro años, estuvimos brindando información como buena consumidora, sin embargo, el día que ella se decidió, y el día que llegó su momento, no hubo nadie que la parara, si es que respeta a la gente. Y al final, pues preguntarnos, ¿qué fue lo que más te gustó? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Y llevarlo a ese lugar que ellos quieren, ¿no? Si ellos lo que quieren hacer es el negocio, bueno, pues brindarle todas las herramientas, y que de una accionen, ¿no? De una accionen. Eso es lo más importante, que si quieren entrar a Reflame, por cualquiera de las tres razones, el inicio perfecto, así de simple, ¿no? Un sistema tiene que ser sencillo, simple, para que la gente lo pueda evitar, para que la gente lo pueda duplicar. Entonces, el inicio perfecto, es así de simple. Es, primero, registrarlo. Para poder consumir, para poder vender, o para poder hacer el negocio, lo primero que tiene que pasar es el registro. Lo segundo, es conocer los productos, porque ya lo decíamos, la mejor manera de prospectar, es siendo producto del producto. Entonces, hay que conocer los productos, y hay que enamorarlo de los productos. ¿Cuáles son los productos que más enganchan a las personas, y que permanece por los siglos de los siglos? Amén. Wellness, no beige, y los aceites esenciales. ¿Me explico? Los famosos hero sets, porque son productos que enganchan, y que además, te mantienen constantemente conectado, ¿va? Y la última, formar equipo, pero que es al final del día, la gente que se quiere dedicar a hacer esto, formar equipo, ¿no? Crear la lista de contactos. De hecho, una de las claves, que yo utilizo mucho la reunión de oportunidad, es que yo voy a la reunión de oportunidad, no a buscar un pedido, no a buscar un consumidor más, yo voy a la reunión de oportunidad, a identificar quién va a ser el próximo diamante, y sacarle una cita con sus contactos. A la reunión de oportunidad, ojo, no te enfoques en el negativo, porque a veces tenemos en una reunión de oportunidad, ocho personas, seis dicen que sí, dos dicen que no, y nos vamos a querer convencer a las dos que dicen que no, cuando ya tenemos seis que nos dicen que sí, enfócate a las que dicen que sí, ¿para qué? Para detectar cuál es el bueno, cuál es el que quiere hacer el negocio, cuál es el que tiene diez mil preguntas, cuál es el que tiene hambre, cuál es el que quiere lograr el diamante ya mañana, porque le urge, ¿sí sabes? Entonces vas y los identificas, y empiezas a generar citas, y empiezas a generar tareas para esas personas. Yo con ese objetivo voy a la reunión de oportunidad, a identificar quién es el próximo diamante. ¿Quién es el que quiere comerse el mundo con Oriflame? ¿Quién es el que quiere viajar? ¿Quién es el que se ve en Dubái? ¿Quién es el que se va a ganar Mazatlán? ¿Vale? Entonces ve a las reuniones de oportunidad, pero con los ojos bien, bien abiertos para que lo logres. ¿Listo? Y hasta ahí el segundo pilar, ya vamos a la mitad del Sarpio, y vamos en buen tiempo. ¿Listo? El tercero es organiza y lidera a tu equipo. ¿Vale? Y yo aquí sí me salgo totalmente del, digamos, la línea de Oriflame. Te vuelvo y repito, este es el Sarpio a mi manera. ¿Listo? Como yo lo aplico. Porque en Sarpio te dicen, no, no es que tú tienes Sporting, y Management Team, y la fregada. Nah. ¿Listo? Yo lo único que te puedo decir es, en el ir organizando, y el ir liderando a tu equipo, una clave importante es ir creando, y construyendo relaciones. Porque quien tiene la relación, tiene el negocio. ¿Vale? Entonces, tú lo que tienes que ir haciendo es, justo ir provocando relaciones, relaciones. No importa el nivel, no importa, este, digamos, en qué parte de la estructura está, al final del día, a ti te sirve conocer a todas las personas. ¿Vale? A ti te sirve hacerte amigo de todas las personas que están involucradas en tu negocio, porque es tu negocio. ¿Vale? Entonces, involúcrate, ¿no? Yo tengo relaciones más, ayer estaba aquí cenando en la casa, uno de mis líderes, veintiuno, que está en nivel, unos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, ¿no? Y es de mis brothers, brothers, ¿sí me explico? Y disfruté estar aquí con el toque y con Karen, y no pasa nada, ¿sí me explico? O sea, al final del día, quien tiene la relación, tiene el negocio. Entonces, ve construyendo relaciones. Yo te puedo decir, hoy mis mejores amigos están en Oriflame, hoy mi familia está en Oriflame. Entonces, ve construyendo relaciones, te va a aportar muchísimo. Siempre vas a tener alguien de que aprender, y no es porque si están en el 12, en el 9, en el 15, en el 18, en el 21, ahí a ti no te hablo porque eres 0%. No, a ver, ¿no? De verdad, todo el mundo pasamos por el 0. Bueno, yo no, yo llegué y ya era Zafiro, ¿no? Pero todo el mundo pasa por el 0%, ¿sí me explico? Entonces, justo, este, pasan por ahí, ¿no? El camino al diamante, hay que pasar por todos los niveles, todos los niveles, todos los niveles. Entonces, no le hagas el feo a nadie, empieza a construir relaciones con todo, pero sí identifica el ADN de las personas, ¿no? Identifica quién quiere hacer el negocio ahora, quién quiere hacer el negocio después, y quién nunca, ¿no? Identifica bien, bien qué tienes en el equipo para que no pierdas el tiempo con alguien que no es su momento, ¿no? Es decir, lo vas a seguir atendiendo, lo vas a seguir queriendo, lo vas a seguir, este, no sé, brindándole toda la información, pero vas a esperar hasta que sea su momento. Pero tú lo que tienes que enfocar es enfocar tus esfuerzos en la gente que tiene ganas ya, ¿no? Que tiene la misma prisa que tú por lograr sus sueños y sus objetivos, ¿vale? Y entonces, ¿qué son las acciones que tienen que hacer todos? Todos. No es nada más el core team ni el management team. Esto lo tenemos que hacer todos, en equipo y juntos, ¿no? Hay una actividad que no se va a acabar nunca, es invitar y reclutar. Invitar y reclutar. Invitar y reclutar. Si todo el mundo estamos haciendo esta actividad, la estrategia, es más, no hay estrategia que funcione si no hay invitaciones y reclutamiento, ¿no? Esta es la clave, ¿no? Y una vez que te hayas cansado de invitar y reclutar, sigue invitando y sigue reclutando. Esa es la clave en este negocio, porque al final del día, como lo decía Diana en la mañana, este negocio es de voluntarios. Entonces, lo va a hacer cada quien se elige. ¿Sí me explico? Cada quien se elige si quiere seguir en este negocio o no quiere seguir. Porque todo el mundo remamos, a veces contra corriente, a veces con viento a favor, pero todo el mundo estamos remando en esta barca. Entonces, invita y recluta, invita y recluta. Ahora, todo el mundo participa de las capacitaciones. ¿Se explicó? Todo el mundo debería estar en las capacitaciones. No importa el nivel que tengas, siempre hay algo que aprender. Nosotros acabamos de llegar de Las Vegas y nos tocó escuchar a Dani y a Gonzalo y a Lilibet y a Carla Insúa y a Bruno Rivera. Y siempre hay algo que aprenderles, ¿no? Siempre hay algo que aprenderles. Oye, pero, este, no sé, son más grandes en título, son menos grandes en título que tú. No pasa nada. Siempre hay algo que le puedes aprender a alguien que te esté exponiendo. Porque es una experiencia diferente, porque es un aprendizaje diferente, porque al final lo logró, ¿no? Tuvo un resultado y te lo puede compartir y te puede decir cómo lo hizo. Y a lo mejor puedes aprender de ello. Entonces, todo el mundo participa en los eventos, participa en las capacitaciones y está con el equipo, ¿va? Quien se aísla, se amarga. Y quien se amarga, no crece. Y quien no crece, se pudre, ¿no? Entonces, al final del día, yo lo que te digo es, mantente con el equipo. Estate con el equipo, ¿no? Tarde que temprano, el crecimiento se contagia. Y entonces, cuando hay crecimiento, tú también te contagias de esa magia y empieza a suceder una magia impresionante en los equipos. Entonces, dale, estas actividades las tienen que hacer todos, 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 todos. Ahora, yo, ¿cómo me gusta manejarme dentro de mi equipo? A mí no me gusta ver por core team, management team y todas esas cuestiones. Yo, digamos que pongo, siempre digo que es como un liderazgo situacional, un liderazgo medio camaleónico, porque yo creo, que tú como líder tienes que estar para las personas como la gente te necesita. Te lo repito, tú tienes que estar para las personas como la gente te necesita, ¿no? O sea, hay muchas personas que dicen, no, es que yo solamente soy de esta manera. Es un estilo de liderazgo. Yo creo que todas las personas te pueden llegar a necesitar de diferente manera y te explico por qué. En alguna ocasión, imagínate, pues aquí, digamos que en la compañía, nosotros actualmente somos el top, creo que cinco, seis de México, no me acuerdo qué número del top somos, pero una vez llegué con una socia y yo le decía, a ver, todas las reuniones de oportunidad que necesites, yo te las doy. Todas las capacitaciones que tú necesites, yo te las doy. Todas no sé qué. Y bueno, yo le estaba diciendo todo lo que le estaba ofreciendo y la chava nomás se me quedaba viendo y me dijo, Juan Pablo, es que creo que para lo único que me sirves es para darme catálogos. Y yo dije, ¿cómo? Sí, para lo único que me sirves es para darme catálogos. Y ahí entendí, un líder tiene que estar para como la gente te necesita. Si ella me necesitaba para darle catálogos y yo a fuerzas quería darle todas las reuniones de oportunidad y todas las capacitaciones, cuando ella ya se sentía preparada, ella ya se sentía lista, cuando ella ya tenía el valor, ya tenía la creencia, ya tenía la certeza que lo iba a lograr y lo quería hacer ella sola, si yo me ponía a fuerzas a quererme meter en ella, en lugar de llevarla a crecer, la iba a limitar. Entonces, para mí, el tema de ser líder en Oriflame es que tú tienes que estar para como la gente te necesita. Si las personas te necesitan para que le des una reunión de oportunidad, pues estate dispuesto para darle esa reunión de oportunidad. Si la gente te necesita para que le des una capacitación, pues estate disponible para darle esa capacitación. Y te lo digo porque es muy fácil decir, no es que a un líder 21% ya le tocan hacer estas cuestiones. En el papel todo alcanza, en la práctica no es tan cierto. ¿Por qué? Porque tú tienes que ir a llevar a la persona a que se sienta segura, a que se sienta con la certeza total y a que lo pueda hacer. Yo te puedo contar. Mi suegra no fue, mi suegra la verdad es que era una persona que le daba pena hablar en público. O sea, a ella no le gustaba dar las reuniones de oportunidad. Si a ella la ponías a dar, si a ella la ponías a dar una reunión de oportunidad, ella decía, ¿sabes qué? Pues yo, a mí me da pena. O sea, a mí me da pena y yo no lo quiero hacer. Y yo, la verdad es que si me fijaba como en el papelito, o sea, no es que ella ya es líder 21%, ella ya tiene que dar las reuniones de oportunidad. Pero si es que no me siento preparada. Si nosotros lo hubiéramos obligado a dar las reuniones de oportunidad, pues obviamente a lo mejor lo hubiéramos expuesto de una manera que no era necesario. Sin embargo, mi suegra llegó al diamante y hasta ese punto no había tenido que dar ninguna reunión de oportunidad en un grupo de 50 personas, por ejemplo. En todo ese proceso lo estuvimos acompañando nosotros. Pero ella nos necesitaba de esa manera. Entonces mi suegra no fue nuestro primer 21, pero sí fue nuestra primer diamante, la mamá de Diana. Si nosotros no hubiéramos estado ahí para como ella nos necesitaba, probablemente nos hubiéramos perdido de un líder diamante. Simple y sencillamente el estar para como la gente te necesite, te ayuda a estar en esta sintonía de entender, de ser empático y de acompañar en el proceso que cada persona tiene y que cada persona vive. No todos somos iguales porque no tenemos el mismo back, no tenemos la misma experiencia, no tenemos a lo mejor el mismo nivel de preparación, no tenemos el mismo nivel de confianza en nosotros mismos y necesitamos de manera diferente. ¿Listo? Lo necesitamos de manera diferente. Yo lo que te digo es, estate ahí para como la gente te necesita. Y entonces pregunta, ¿cómo me necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Y deja que la, y escucha, y esté una, una escucha efectiva para que la gente te pueda decir lo que ellos están pensando. ¿Listo? Entonces ese fue el tercer pilar. Y voy a pasar al último pilar, ¿no? Al último pilar que tiene el, el sarpio de Juan Pablo, ¿no? Que se llama establece metas y plan de acción. ¿Vale? Yo al final del día siempre le digo a la gente qué es lo que quiere lograr, ¿no? Y si me dice, no, yo quiero lograr un carro o una bichectomía o una liposucción o un este, o una casa. Bueno, pues siempre le trato de dar como un valor de lo que cuesta para poder determinar a qué nivel de la escalera tiene que llegar para poder generar ese ingreso que ella necesita. ¿Sí me explico? O que en el efecto compuesto de estar ahorrando, pues ella pueda juntar esa cantidad que tiene, ¿no? Y lo reviso con el plan del éxito, lo contrasto. A ver, tú necesitas ganar 20 mil pesos para, para pagar la, la, este, no sé, la colegiatura de tus hijos y la casa. Ok, necesitas llegar a oro. Y entonces para llegar a oro se necesitan 221 más ese 7500 puntos. Y entonces hacemos un plan en función de eso. ¿Sí me explico? Establecer metas va mucho en relación de lo que la gente quiere, pero hay una cuestión muy clara que tienes que hacer en el tema de establecer metas. Uno es llevar a la gente a cumplir la meta que quiere, pero dos, en constantemente estarle reformateando la meta para que siempre vaya por una meta más. Porque mucha gente tiene una meta clara de yo quiero lograr esta situación, pero si no tenemos la habilidad de hacer una reingeniería mental y de ir por la siguiente meta y de elevar nuestros estándares y de ir por algo más, puede que nos estanquemos. ¿Listo? Puede que nos estanquemos y hasta ahí lleguemos y pensamos que hasta ahí damos. Y te aseguro que no. Te aseguro que hay mucho más por dar. Siempre hay más que hacer. Siempre hay una vida más que cambiar. Siempre hay alguien a la que le puedas presentar este negocio. Así es que establecer metas va mucho ligado a lo que la gente quiere, pero estar atento a constantemente estar llevando a más a las personas. ¿Listo? Y hay una fórmula que nosotros utilizamos en términos de planeación, o que más bien Oriflame utiliza para determinar la fuerza de ventas. Es la fuerza de venta inicial, más los reclutados, más los reactivados, menos los removidos. Eso te da la fuerza de venta final. Los reclutados son todas aquellas personas que son nuevas en el negocio y que están comprando por primera vez. Los reactivados son aquellas personas que habían dejado de comprar en Oriflame, ¿no?, por dos, tres campañas, ¿no?, o más, ¿no? O sea, que traes de vuelta que habían dejado de consumir el producto y que lo vuelven a comprar. Y los removidos son aquellas personas que dejaron de comprar ya por un periodo de tiempo. ¿Listo? Entonces, eso comprende tu fuerza de ventas. El chiste es obviamente que tu fuerza de venta final cada día sea mayor. Esa es una de las cosas que nosotros revisamos dentro de las planeaciones o de las cosas. Pero entonces siempre establecemos metas, tanto en reclutamiento. Y en reclutamiento, la verdad es que es bien fácil decir. Una de las cosas que tú tienes que hacer es revisar cuál es la tasa de reclutamiento que tiene el país. Y si el país está reclutando a tasas de 10%, tú tratar de igualarlo o superarlo. Si el reclutamiento del país está a tasas de 10%, tú tratar de hacer 11, 12, 13, 14, 15 o 16 o más. ¿Listo? Pero siempre revisar en cómo está el país y tener una tasa de reclutamiento por encima del país. ¿Esto para quiénes? Para todas las personas que son 21%. ¿Listo? Para todas las personas que son 18, que ya su red a lo mejor es un poquito más grande. Y que ya su fuerza de venta es, o sea, que ya tiene más número de personas vinculados. Pero para todos los nuevos que van arrancando, que van empezando. Yo siempre les digo, a ver, al ritmo que tú trabajes es al ritmo que lo diferente va a dar. Si tú reclutas de dos en dos cada campaña, pues vas a ser 21 por ahí del 2045. ¿No? O sea, o del 2300. No sé si te alcanza la vida si te la pasas reclutando de uno, de dos, de uno, de dos, de uno, de dos. Ahora, a mí me gusta el ritmo. ¿Quieres crecer? Mínimo le tienes que poner 10 reclutados. Si tu tasa de reclutamiento entre el país es 10%, pero tú, tu fuerza de venta es más chiquita, tienes que mínimo reclutar 10 personas. 10 personas o 10% o 12%, dependiendo de la tasa del país que esté. Pero mínimo 10 personas. Porque si tú te la llevas de uno en dos, saca cuentas de cuántos años te vas a... Si tú te la llevas de dos en dos por campaña, vas a tardar más o menos como tres años en hacerte 21, suponiendo que nadie deja de comprar. ¿Vale? Entonces, ponte una tasa de reclutamiento que te lleve a más. 10% o 10%. ¿Listo? En temas de actividad. En temas de actividad, Santiago Salazar una vez nos puso un porcentaje que tú debes de mantener el porcentaje de actividad de tu red sobre el 65%. ¿Va? ¿Cómo mejoras la actividad de tu red? Compartiendo cursos de producto, compartiendo información del valor del producto y compartiendo testimonios del producto. ¿Listo? Esto enamora a la gente. La gente se engancha con el producto cuando está haciendo. Y como recomendación, mi chaparra, Diana García, hace todos los jueves de inicio de campaña un en vivo con sus favoritos de los productos. Pero también hay varias líderes. ¿No? Está por ahí Marre Cabañas que también hace un en vivo de sus favoritos de productos. A ver, sigue a las personas que están haciendo favoritos de productos para que tú agarres información de ahí y que la compartas y que enamores a tu gente y que tu gente se mantenga activa dentro del negocio. Por supuesto, ponemos una meta en reactivados. Es decir, en regresar personas que dejaron de comprar, ¿no? Volviéndolos a enamorar el producto. Búscate pretextos por los cuales llamarle. Un pretexto muy bueno es el nuevo lanzamiento de la malteada. Este Smart Shake es buenísima, ¿no? Promuévela con todo el mundo. Promuévela con todo el mundo. Lánzasela a todo el mundo. ¿Listo? Otra cuestión que revisamos es la estructura. ¿A qué me refiero con estructura? Que si alguien está creciendo, ¿no? Si alguien llegó al 9, pues que haya llegado al 9 porque desarrolló 1, 2 o 2, 6% o 3, 6%. Pero que abajo de esos 6% hay 3%. ¿Sí me explico? Es decir, que ese título que estás alcanzando al final del día esté nutrido de varios pequeños títulos. Que siempre esté creciendo gente de tu equipo. Que no seas tú el único que esté creciendo. Entonces, revisar la estructura siempre es algo muy bueno. A lo mejor lo puedes ir dibujando con bolitas y vas diciendo, bueno, pues yo llegué al 12% porque traigo a mi prima al 9 y traigo una líder que llegó al 6% y traigo otras 3 que llegaron al 3%. Y en la suma de puntos me da 2,500 puntos. ¿Sí me explico? Estoy hablando al aire, pero el chiste es que tú puedas revisar tu estructura y que constantemente le vayas sumando a tu estructura. Y por último, nuevos títulos. La magia de los títulos grandes estén los títulos pequeños. O sea, a mí me encanta que haya muchos nuevos 3%, muchos nuevos 6%, muchos 9%, porque esos son los futuros 21. Son las próximas personas que van a estar alcanzando los niveles más grandes. Pero si tú tienes mucho semillero de nuevos títulos, obviamente eso empuja las estructuras hacia arriba. Y eso va a ser que si alguien llegó al 3, empuja a alguien al 6 y ese 6 llega al 9 y ese 9 llega al 12 y ese 12 al 15 y ese 15 al 18 y ese 18 forma en 21. Se me explico, los muchos nuevos títulos son la clave. Tú quieres crecer campaña tras campaña, preocúpate por tener muchos nuevos títulos en tu equipo. Y en la medida que tengas nuevos títulos, tu negocio va a crecer. ¿Vale? Y yo tengo una cuestión que te la comparto que me encanta, ¿no? Yo la denominé la magia del 9% y eso es algo que se lo comparto a mi equipo y siempre les digo, bueno, si tú te preocupas todas las campañas por hacer un nuevo 9% en la estructura, si todas las campañas te preocupas por hacer un nuevo 9%, ¿no? Lo que tienes ahí es que ese nuevo 9% en 6 campañas te va a formar un 21, ¿sí me explico? Si tú todo el tiempo te estás preocupando por trabajar con el de abajo, 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 uno, estás encargándote de la estructura y te estás haciendo responsable de la estructura de conocer a las personas que están creciendo, dos, les estás enseñando que en este negocio no solamente hay que trabajar la frontalidad, sino también la profundidad, y tres, estás fomentando el crecimiento de todos. Entonces, preocúpate por la magia del 9, porque cada campaña tengas un nuevo 9% en tu estructura y eso va tarde que temprano a derivar en muchos títulos grandes, ¿va? Ahora, si tu red es pequeñita, ¿no? O sea, si tú hoy no eres 9%, pues preocúpate por que la magia suceda en tu equipo, es decir, que tú logres la magia de hacerte 9. Y una vez que tú lo logres, de ayudar a alguien más, este, a que se haga 9%, ¿listo? Pero si constantemente tú tienes, yo siempre digo a mi gente, ¿qué es más fácil, hacer un 21% o hacer un 9%? Pues obviamente un 9%, ¿no? Si tú eres pequeñito y hoy no tienes 9%, bueno, pues genera la magia del 3, y entonces llénate de 3%. Si ya dominaste el 3%, bueno, llénate de la magia del 6, o llénate de la magia del 9. Conforme tu estructura va creciendo, conforme tu red va creciendo, obviamente esa magia puede ir incrementando a la medida. Pero para mí los títulos pequeños son la clave de los títulos grandes. Entonces, tú bátalo en tu equipo y que todo el tiempo tengas estos nuevos títulos. Y al final, al final, al final, todo depende de la voluntad de querer hacerlo, ¿no? Esa voluntad de querer hacerlo crea la habilidad para hacerlo, ¿no? Al final del día, lo primero, o todo esto que te compartí, tiene que partir de que tomes la decisión de querer hacerlo, ¿va? De que tomes la decisión de querer hacer las cosas, de querer que las cosas pasen en tu vida, en tu red, en tu equipo. Yo lo que creo es que estás en la industria correcta, estás en la empresa correcta, y hay muchos líderes, muchos líderes dispuestos a ayudarte. Encuentra al que te guste, ¿no? Encuentra con el que te sientas identificado, encuentra al que creas que puedas seguir, imítelo, imítalo, síguelo, igualalo, y lo vas a superar, si sabes, o sea, identifícalo, ¿no? O sea, identifique a esos líderes, al final hay muchos líderes dispuestos a ayudar. Yo estoy seguro que vamos a llevar a Oriflame a ser la compañía número uno, número uno a nivel mundial en temas de venta directa, juntos, ¿no? Juntos. Y obviamente, esta iniciativa que tiene Juli Guzmán, bueno, que tenemos los del top 15, ¿no? De unirnos, de juntarnos y de trabajar por ti, para ti, para nosotros, es porque justo compartimos esta visión de llevar a Oriflame a ser la compañía número uno. Así es que no te pierdas de toda esta revolución que vamos a cambiar, a causar, porque si ya separados estamos logrando cosas impresionantes, entonces, juntos, no va a haber quien nos pare. Así es que estás en la mejor compañía, estás en el mejor momento, y ya eres la persona indicada para hacer esto y para hacerlo en serio, ¿no? Solo falta que tú creas en ti, solo falta que tú te des ese voto de confianza y que acciones. Todos los días, este bendito negocio, yo lo único que sé es que Oriflame te va a pagar doble contra sencillo, ¿listo? Pues aquí estuvo mi sarpio al estilo Juan Pablo, ¿no? Espero que te haya gustado, espero que te sirva. De todas maneras, va a quedar grabado en esta sala para que lo compartas, para que etiquetes a la gente que le pueda servir, que crees que le pueda aportar. Y pues, yo te agradezco que te hayas conectado. Y ahora sí, despido la transmisión en Facebook. Muchas gracias, bendiciones a toda la gente en Facebook. Y me voy a quedar...